Con el ánimo de dinamizar la economía en el municipio de Granada Meta, se reinauguró con cabañas el Parque Vacacional Cofren del Ariari. Aquí vamos a traer turistas que van a consumir en el comercio de la ciudad y que será nuestra responsabilidad, Juan Carlos, crear una estructura de un clúster de receptivos. Que la gente no llegue aquí y se aburra, sino que llegue aquí y se conecte con toda la belleza y todas las posibilidades que da el turismo en el Ariari. Eso es lo que queremos hacer, un equipo para que no solamente lleguen al parque, se queden aquí, sino que realmente nos volvamos unos generadores de empleos, de emprendimientos, de desarrollo local, que es nuestro objetivo al final. Bienestar para las familias, pero también oportunidades de trabajo para la gente de la región. En este destacado evento, el alcalde de Granada Meta, Juan Carlos Mendoza Rendón, le rindió un reconocimiento mediante decreto administrativo al director de Cofren, el doctor Héctor Orlando Solano Novoa. Que la Administración Municipal exalta, agradece y felicita por el cumplimiento de su misión a la Caja de Compensación Familiar Cofren con la medalla Colono de Oro. Asimismo, en nombre de la Caja de Compensación, se exaltó la labor visionaria del actual administrador municipal, que ha contado con dos periodos en los cuales ha apalancado el desarrollo de la región. Que generó unos procesos de licenciamiento de las construcciones con la orientación técnica debida, pero en tiempos récords, sin darle vueltas. Y eso permitió que en menos de cinco años el parque esté en este estado de desarrollo y se volvió un polo de desarrollo, valga la redundancia, del turismo, del empleo, de las oportunidades. Y es un tema que otras ciudades nos reclaman con vehemencia. ¿Por qué Granada sí y nosotros no? Y ahí estamos poniendo, digamos, que el punto alto de nuestra responsabilidad. Por eso era lo menos que podíamos...